Ya hemos visto que podemos hacer el seguimiento de las tareas desde la planificación, desde el listado de proyectos en este caso, desde el visor Kanban y también en control para los contratos en curso. Desde el listado de contratos podemos hacer seguimiento de las condiciones o los hitos de control reseñados ahí. Pero si queremos revisar el estado de un hito en concreto o bien para los contratos y bien para los proyectos de todo el conjunto de contratos o proyectos para saber ese mismo hito en qué punto se encuentra en el conjunto de contratos o proyectos, la única manera de hacerlo medianamente sería a través del módulo de tareas. Las tareas al no tener un identificador único por tipo de tarea, la única manera de realizar esto sería buscando por título. Al haber definido plantillas de tareas, en este caso, si tenemos la prevención de que el nombre de la tarea sea distinto si se trata de hitos distintos entre las distintas plantillas, entonces esta posibilidad de listar todos los contextos en los que esa tarea está asociada no funcionaría. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en el título podríamos poner, por ejemplo, informe de propuesta de adjudicación. En este caso nos listarán todas las tareas, tanto abiertas como cerradas, que contengan este título. Y en este caso veremos aquí en la columna contexto todos los proyectos, porque tienen fases definidas, todos los proyectos en los que esta tarea está asociada a estos proyectos. Podríamos ver que algunas están completadas y otras todavía no. Esa sería la manera de poder realizar este listado de tareas para hacer la supervisión de esa misma tarea como está en los distintos, en este caso, proyectos. Por lo tanto, si tenemos definida una misma tarea, por ejemplo, para proyectos o contratos, quizás la podríamos diferenciar. Por ejemplo, informe preceptivo jurídico, si este informe en realidad tiene la misma denominación en distintas fases, quizás lo que podemos es añadir un guión y su fase al lado para distinguir este hito de otra fase o de otra plantilla. Esto lo haríamos en este caso, en la definición de las tareas, podríamos definir la distinción de ese hito en la propia plantilla. Y de esta manera evitaríamos el problema de que un mismo hito pueda estar en distintas fases y por lo tanto diferenciar unos de otros.